¡Hola lectores! Se acerca Halloween, es hora de pasar un poco de miedo. ¡Bienvenidos a Trotalibros! Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo durante mucho tiempo en unas condiciones de realidad absoluta, incluso las alondras y las chicharras, suponen algunos, sueñan. Hill House, nada cuerda, se alzaba en soledad frente a las colinas, acumulando oscuridad en su interior. Llevaba así 80 años y así podría haber seguido otros 80 años más. En su interior, las paredes mantenían su verticalidad, los ladrillos se entrelazaban limpiamente, los suelos aguantaban firmes y las puertas permanecían cuidadosamente cerradas. El silencio empujaba incansable contra la madera y la piedra de Hill House. Y lo que fuera que caminaba allí dentro, caminaba solo. ¡Qué susto! Por favor, pasemos un tupido velo sobre esto que acaba de pasar. Quería currarme mucho este vídeo, quería hacerlo de noche, pero cada día cuando llego por la noche estoy cansadísimo y nunca lo hago. Quería tener un vestuario que tuviera que ver con el miedo, con Halloween, y llevo mi camiseta de Hufflepuff, pero bueno, que los Hufflepuff nos hacemos respetar y cuando queremos dar miedo, damos miedo. ¡Esto es bronze! Y también quería tener un muñeco o algo para haceros un susto al principio, pero solo tenía Headwind. Así que bueno, no me curraré los vídeos como otros youtubers, pero bueno, siempre me quedará la baza decir que soy original. Y esto tapa cualquier rastro de pereza que pueda haber. ¡Claro que sí, guapi! Pero en fin, vamos a lo que nos ocupa. Yo soy mucho de defender la cultura propia de cada país, por ejemplo, soy un firme opositor a Papá Noel y un incansable defensor de los Reyes Magos. Pero toda regla tiene su excepción y para mí la excepción a esta regla es Halloween. ¡Me encanta! Y para prepararnos para esta noche tan terrorífica, me gustaría recomendaros las 5 novelas que más miedo me han hecho pasar. Y a ver, que yo no soy un valiente, pero tampoco es que pase miedo muy fácilmente, tanto con las películas como con los libros. Pero estas 5 de las que os hablaré en este vídeo me han hecho temblar de miedo. Evidentemente, el orden es de los 5 libros que os recomendaré, del que me ha hecho pasar menos miedo al que me ha hecho pasar más miedo, siendo el último de los 5 el libro que me ha hecho pasar más miedo de todos los que he leído. Evidentemente, no me puedo detener en cada libro con la profundidad que me gustaría, porque es que si no quedaría un vídeo eterno. Pero os dejo en la caja los enlaces de las reseñas que escribí de cada uno de estos libros. Están todos reseñados. También notaréis que en esta lista tiene mucho espacio el terror psicológico. Entendiendo este como el terror que no muestra al menos explícitamente cosas sobrenaturales o hechos que objetivamente dan miedo, sino que el terror es mucho más sutil y halla su origen sobre todo en la propia perspectiva del narrador, quedándose el lector sin saber si lo que ha leído, si esas percepciones eran realmente reales o producto de imaginación del narrador. Y ya dejo de enrollarme y voy al lío. Estas son las 5 novelas que más miedo me han hecho pasar. La número 5 es Drácula de Bram Stoker. Siempre he tenido debilidad por los vampiros, pero extrañamente tardé mucho tiempo en ponerme a leer el clásico de Bram Stoker, seguramente por temor a que me decepcionara. Pero no, no me decepcionó para nada. Lo que sí hizo fue sorprenderme. No me esperaba para nada que Drácula fuera una novela epistolar, es decir, narrada a través de cartas, telegramas y otros escritos. En Drácula conocemos a Jonathan Harker, que es aprendiz de procurador, y lo conocemos cuando, tras un largo viaje, llega a Rumanía para encontrarse con el misterioso Conde Drácula, un cliente de la firma donde trabaja Jonathan, que quiere ser asesorado para adquirir una propiedad en la ciudad de Londres. No obstante, nuestro narrador no tarda en ver cosas raras en el comportamiento y la actitud del Conde Drácula. Y él, que siempre ha sido un hombre empírico, que solo ha creído en la ciencia, empieza a creer en una presencia maligna. Empieza a hacerse algunas preguntas, como ¿por qué el Conde nunca come? ¿Por qué tiene tanta fuerza? ¿Por qué tiene esa piel pálida, esos dientes tan afilados? ¿Por qué nunca aparece durante el día? ¿Y por qué los espejos no le reflejan? Pronto descubrirá que no son imaginaciones suyas. Ha sido utilizado por un ser poderoso, oscuro, antiguo y maldito, que ha esperado pacientemente durante muchos años para escapar de su tenebroso castillo y viajar a Inglaterra para escampar el horror. Y es precisamente aquí, en Inglaterra, donde Jonathan Harker, junto a su prometida Mina y junto a sus amigos, intentarán acabar con los planes del Conde Drácula. Drácula es una novela sencillamente impresionante. Para mí, es un clásico de la literatura de miedo, pero no solo es un clásico por haber popularizado la cultura del vampiro en la literatura, ni por lo mucho que ha influenciado a tantas obras posteriores, sino que es un clásico porque lo merece, porque es que es una gran historia con una gran profundidad, con una gran originalidad al ser narrada y yo al menos pasé miedo. Pasé miedo, sobre todo, por la sensación de no estar a salvo en ningún momento del Conde Drácula. Como lector, sabías que podía aparecer en cualquier momento. Número 4. Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Madre mía, vaya novelaza. La protagonista de esta novela es Mary Cat Blackwood, una chica de 18 años que vive con su hermana mayor, Constance, en el castillo familiar. Las dos, junto con su tío Julian, a quien cuidan, fueron los únicos supervivientes de un envenenamiento que seis años atrás mató a toda la familia. Viven completamente aislados en el castillo, mantienen el contacto mínimo y necesario con la gente del pueblo y a su vez la gente del pueblo las odia y quieren que se vayan de allí. Las dos hermanas viven una rutina muy ordenada hasta que esta se ve interrumpida por la llegada de un primo al castillo. Este libro es un ejemplo perfecto de lo que significa terror psicológico. Y es que siempre hemos vivido en el castillo no sucede nada sobrenatural, no hay monstruos, no hay maldiciones, no hay nada explícitamente terrorífico. Lo que a mí me aterrorizó fue la perspectiva de Mary Cat y es que es Mary Cat la que nos narra todos los hechos y es una chica muy rara. Yo de hecho creo que tiene algún tipo de trastorno, pero el hecho es que Shirley Jackson consigue situar al lector a esa mirada tan oscura de la realidad, una mirada que convierte todo en una cosa horrible, opresiva, inquietante. Esta novela es absolutamente genial, de verdad, que si no la habéis leído ya estáis haciendo tarde. Yo de verdad es que pasé mucho miedo leyendo este libro. Número 3 Otra vuelta de tuerca de Henry James. De los cinco libros de los que os hablo en este vídeo, este fue el primero que leí. Recuerdo la incredulidad con la que reaccioné cuando alguien me dijo que este breve relato de Henry James daba mucho miedo. Y es que pensaba ¿Henry James? ¿Miedo? ¿En serio? Esperaba en contarme una cosa tipo canción de Navidad de Charles Dickens de ¡Uh! Un fantasma ¡Qué miedo! Recuerdo de igual manera cuando leí el prólogo en el que Henry James explicaba a su editor que acababa de escribir una historia de miedo y que desde entonces no había podido dormir. Recuerdo pensar Recuerdo cagarme de miedo leyéndola y recuerdo empezar a escribir la reseña diciendo que era la mejor historia de miedo que había leído en mi vida. La narradora de Otra vuelta de tuerca es una institutriz que acepta ir a trabajar a una mansión victoriana para cuidar de dos niños. Cuando llega queda impresionada por el paisaje, por la mansión y por la extrema bondad de los dos niños que tiene que cuidar. Son dos niños tranquilos y obedientes y cariñosos por lo que al principio la institutriz está felicísima. Sin embargo, poco a poco va notando en los dos niños que cuida la sombría huella de la anterior institutriz, la señorita Jessel y el criado Peter Quinn, ambos muertos en extrañas circunstancias y va sintiendo la presencia de fantasmas en la oscura mansión. ¡Nos cagamos todos de miedo! Una vez más, el secreto de esta historia de terror es el narrador. Te quedas con la sensación de... ¿Qué pasa aquí? ¿Es la institutriz que está loca o realmente sucede algo sobrenatural ahí? Y nunca lo sabremos porque solo tenemos la versión de la institutriz. Pero es que aparte del terror psicológico que a estas alturas del vídeo creo que ya veis que me encanta, tenemos la magnífica ambientación de la historia. ¿Realmente Henry James te sitúa en esa oscura mansión aislada del mundo rodeada de naturaleza? Yo me lo imaginaba algo así como la casa del orfanato. Esta novela es terroríficamente impresionante. Número 2 La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Shirley Jackson y el terror psicológico repiten en esta lista. Y es que Shirley Jackson es una escritora tan buena. Esta mujer era excepcional. Con La maldición de Hill House pasé incluso más miedo que con Siempre hemos vivido en el castillo. Y es que las casas encantadas siempre me han encantado. Y digo que siempre me han encantado en el sentido de que siempre me han horrorizado. Esta historia empieza cuando John Montag, un catedrático especializado en los estudios de los fenómenos paranormales, decide hacer un experimento. Ir a vivir a Hill House una mansión vieja, misteriosa, oscura, insondable y muy temida por los habitantes del pueblo más cercano. Nadie la quiere alquilar, nadie quiere ir a vivir allí. Todo el mundo que se ha atrevido a vivir a esa casa no ha tardado en huir corriendo. Y los habitantes del pueblo más cercano, aparte de las leyendas y los rumores, es que simplemente no quieren ni acercarse a esa casa más de lo necesario. Por eso Montag elige esa casa y selecciona a tres personas para que lo acompañen en ese experimento. La primera es nuestra narradora, Eleanor, una mujer introvertida, insegura y sensible que ha dedicado toda la vida a cuidar de su madre. La segunda es Theodora, que es lo opuesto a Eleanor. Es una mujer sociable, decidida e inquieta. Y por último tenemos a Luke, un joven y atractivo vividor, un ladrón, un mentiroso y no menos importante, el heredero de Hill House. Y aparte de esos personajes tenemos a la señora Dudley, la extraña y uraña mujer de servicio de la casa, que siempre abandona la casa puntualmente cuando oscurece, dejando a los cuatro huéspedes solos en Hill House. Una vez más estamos en el terror psicológico en no saber si realmente la casa está encantada o si Eleanor tiene algún problema. Y esta ambigüedad es que a mí me caga de miedo, os lo digo en serio, es que lo paso muy mal. A mí me atemoriza mucho más una puerta que se cierra que no un vampiro o un monstruo peludo. Esas cosas pequeñas, pequeños movimientos, pequeñas percepciones, una visión opresiva y oscura de la vida. Esto me aterroriza mucho más. Por cierto, ahora Netflix ha estrenado una adaptación de La Maldición de Hill House. Creo que lo ha hecho en serie. Por lo que he visto y he oído no tiene nada que ver con este libro. Por ejemplo, mientras que aquí es un experimento de un catedrático y que se hace acompañar por tres personas, en la otra creo que es una familia desestructurada. No sé, creo que han cogido el nombre porque vendía, pero que es una adaptación súper libre y que poco tiene que ver, aparte de que cogen algunos nombres del libro, poco tiene que ver con el libro. Y es una lástima. Y por último, el libro que me ha dado más miedo de todos. Y sé que sonará muy típico y que suele encabezar todas las listas de libros de miedo y no es ni nada más ni nada menos que It, del maestro del miedo Stephen King. Sé que esto da bastante miedo, me incluyo. No he visto ningún vídeo ni ninguna entrada en ningún blog donde se habla de libros de miedo y no esté Stephen King. Debo reconocer que he leído más bien poco de este autor. Siempre que he leído un libro suyo me ha encantado, pero tiene como como el don de no llamarme la atención. Sus novelas no me llaman nada la atención. Y luego, cada vez que empiezo a leer alguno de sus libros me encanta, pero me cuesta mucho ponerme a leer Stephen King. Con It me cagué de miedo. Antes os he dicho que las casas encantadas me encantan en el sentido de que me horrorizan. Pues bien, los payasos simplemente me horrorizan. O sea, no me encantan. No es un miedo con el que lo pase bien. Me dan miedo desde pequeño. O sea, no me gustan los payasos. Pero es que desde pequeño no quería ir al McDonald's por si acaso estaba el payaso ese. Pero es que además esta novela que es la que hizo famoso a Stephen King es mucho más que una novela de terror. Os cuento un poco de qué va. La historia se localiza en Derry, un pueblo ficticio de Estados Unidos situado en el estado de Maine que durante toda su historia ha sufrido una serie de asesinatos y desapariciones de niños que se suceden intermitentemente a través de los años y los siglos. Un siniestro payaso que vive en las alcantarillas de la localidad es la causa de todos estos males. Y un grupo de niños que se hacen llamar los perdedores se proponen acabar con este extraño ser en el que ningún adulto cree. Este ser que se hace llamar Pennywise el payaso solo un nombre me da escalofríos en serio. Entre el pavor que siento por los payasos y el miedo que me da la sensación de no estar nunca a salvo este libro en serio adrenalina pura. Sin duda esta novela es con la que he pasado más miedo. Y por si fuera poco como he dicho antes no solo es una historia de miedo sino también una gran historia secas con unos grandes personajes profundos y muy bien definidos. Es increíble como King perfila a cada uno de los miembros de los perdedores. Es un libro largo con muchas páginas pero de verdad que no os dejéis intimidar porque se lee enseguida. Porque básicamente no podréis parar de leer. Yo creo que grandes series de éxito actuales como por ejemplo Stranger Things esa idea de un pequeño pueblo donde nunca ha pasado nada y unos niños que todos son discriminados o marginados por alguna cosa pues se juntan se hacen mejores amigos y descubren el verdadero origen de lo que pasa y que ningún adulto los cree y tienen que espabilarse para lucharlo ellos solos. Esta idea viene de It viene de este libro o sea todo el mundo Stranger Things yo creo que bebe de este libro. Recientemente se ha llevado al cine en mi opinión de forma brillante. Me encantó lo fiel que fue la película al libro aunque evidentemente no tiene la profundidad del libro pero me parece una muy buena adaptación. Se centra evidentemente más en la historia de miedo del payaso y no tanto en las historias individuales de los miembros de los perdedores pero tampoco sacrifica toda la profundidad de las historias de los personajes y como he dicho es muy fiel al libro. En ningún momento me enfado en el cine y esto ya es un logro. Habrá segunda parte se estrena en septiembre de 2019 si no me equivoco y esta vez sí esta segunda parte está completamente justificada. Y esto es todo estas son las cinco novelas con las que yo he pasado más miedo las cinco son absolutamente geniales y de verdad que es que no no os las podéis perder. Dadle al like si os ha gustado el vídeo y dejadme en los comentarios las novelas con las que habéis pasado más miedo porque últimamente me apetece leer algo de miedo realmente hace bastante tiempo que no me pongo a leer este género que me encanta así que estaré atento a vuestros comentarios y sobre todo no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Feliz Halloween y leemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!